La verdad es que no pensé en ti. Sí, es decir, no sabía que tú estabas enterada de cómo la conocí. Me lo dijo don Noel. ¿Y por qué? Una vez ahí me fue a visitarme al convento. Azucena la vio y me contó lo que había entre ustedes. Estaba muy enojada y celosa y me dijo que tú y ella... Entonces fue cuando decidí preguntarle a don Noel si era cierto. Y él me explicó cómo fue que la conociste y... Y lo demás. ¿Qué pensaste? ¿Que soy un infeliz por haberme aprovechado de una mujer tan joven? Ya sé que no es una justificación, pero todos los hombres lo hacemos. Y desdichadas como Azucena y miles... Que no encuentran otra forma para vivir más que esa. Azucena y yo tenemos mucho en común. Los dos hemos vivido en la calle... Entre golpes... Malos tratos. Nos hemos conocido el hambre, el frío. Y hemos luchado por salir adelante. Solo que ella tuvo la mala suerte de nacer mujer. Cuando se es pobre es mucho más fácil defenderse cuando eres hombre. Las mujeres siempre llevan la peor parte. Así que no la juzgues tan duramente. No, yo entiendo. Quiero casarla, pero no he encontrado con quién. Y si la regreso al convento, tengo miedo que se escape de nuevo y no volvamos a saber de ella. Muy joven. Impulsiva. Puede regresar a dedicarse a lo de antes. Bueno. ¿Qué se queda entonces? Pero... Su presencia te molesta. No. Ahora que ya me explicaste... Hagamos una cosa. Lo dejo en tus manos. Habla con ella y luego decides. ¿Qué te parece? Si tú quieres. Lo que quiero es verte contenta. Que nunca te arrepientas de haberte casado conmigo. Que vayas entendiendo la vida de los que no han tenido tanta suerte. Lo dejo en tus manos. 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 ¡Gracias!